a ver qué texto bíblico te sabes que? a ver dime tu texto bíblico tu? ooooh en salmo 23 cual es? salmo 23? no, Jehová es mi pastor y nada me faltará ok que haces Jenny? bebiendo la biblia? mira quien te viera mira quien te viera lo que te van a poner a predicar a ti en el culto de niños verdad? si Axel que haces? eres como Kiko? y las princes? y las princes? comes mucho no crees? y a que? y a que? ehh mírala dale una se le pega oh si que tiene dos verdad pobrecita y la ma? dame un texto y la encuentras yo ahhh salmo 91 11 jajajajaja oh 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 ah tengo aquí a la predicadora de la familia te lo sabes? si en el amor no dice así no puede ser me ganas ¡Gracias!